Entre estos casos graves se encuentra un fenómeno inhumano en el cual el agresor utiliza sustancias corrosivas como es el caso de nuestras compañeras y que con toda intención lo hace para dañar, desfigurar, mutilar y asesinar a la víctima. Creo que muchas de las que han sufrido esto no pueden laborar y tienen que estar internadas como es el caso de María del Carmen a 55 cirugías, María del Carmen, que ha tenido que someterse para reconstruir su rostro. Estoy aquí por una sola razón, visibilizar el drama social que vivimos las mujeres hoy en día y que tengamos garantía a una vida libre sin violencia. Yo me represento a mí y al dolor de todas las mujeres que han tenido que atravesar una situación como esta, una situación que se pudo evitar si el Estado cumpliera con sus obligaciones.